Es el millonario papá, tú sabes que este chamaquito en el mundo va a darle que hablar. Me quedo con la gata, soy el de Red Rose de la industria. Tú sabes que cuando yo salgo me monto en la hayabusa. Y todos estos chorros de trillis tienen que mamar, tienen que mamar. Y tú sabes que mis mujeres son bien exóticas papá. Tú sabes que a mí sin cojones a mí me tienen, yo martilleo y me monto todos los jueves. Las nenas a mí me dicen, uy, estás bajando dedo. Tú sabes que yo soy el nene de abuelo. Las nenas me quieren, los hombres critican, la calle se pica. Y tú sabes que yo soy el nene más bonito de abuelito. Ustedes son unos charritos y donde yo los vea yo les limpio el pico, papito. Ustedes saben cómo andamos, por ahí enganchándonos los palos, palos. Ustedes son unos jodios charros y donde los pillen los espacharros. A mí no me ronquen si yo tengo gatas exóticas. Ustedes lo que tienen es una terresina. Ustedes te andan a pie y yo por ahí en la máquina. Cuidado que no se les vaya la guagua.